Hoy es el día de la bandera de la provincia de La Rioja y hemos querido homenajear a Antonia, que fue quien diseñó y bordó la primer bandera de La Rioja y creo que en ella está la mirada de una mujer comprometida, de una mujer que supo interpretar la identidad de los riojanos, la identidad de los y las luchas federales, de los hombres y mujeres que hicieron de La Rioja las luchas de un federalismo, de una identidad, de un sentir en este territorio argentino. Todo comenzó por haber buscado una persona que pueda realizar la bandera. Y yo ya tenía mis conocimientos de taller, todo eso, y me propusieron a mí. Y entre varias, bueno, fui elegida y comencé la tarea, que fue rápida, muy ardua, porque no era la tecnología de ahora, que hay de todo para que sean breves los trabajos. Todo fue manual. Ella sintetiza el esfuerzo de muchas de las mujeres riojanas, que de modo silencioso, pero colaborativo y comprometido con la identidad, con la cultura, con los problemas sociales, han manifestado en nuestra bandera. Orgullosa, orgullosa de todo lo que hice, porque para que me destinen de ser la creadora, mejor dicho, la que confeccionó y diseñó y todo con lo que me pedían, porque había que darle el doctor Julián, que en ese tiempo fue el presidente, la constituyente, que ha sido el pedido de él, que teníamos que tener ya un símbolo, una bandera. Ya teníamos los otros símbolos, pero nos faltaba este. Y bueno, con toda suerte, conformé al pedido. Es lo que hemos querido agradecerle, reconocer en ella, y bueno, y algo que forma parte, por supuesto, de la identidad de los riojanas. A veces uno piensa que no se reconoce, y no. Llega el tiempo del reconocimiento, y bueno, la vuelta me tocó a mí. Y que agradezco a todos, a todos los que han tenido que ver con esto.